Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro vaciar ¿Por qué me toca? ¿Por qué miro? No veo a nadie y me pregunto ¿Quién será? Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Y cuando digo a ti, oh Dios, no me desamparás De momento siento esa mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro vaciar ¿A qué me toca? ¿A qué miro? No veo a nadie y me pregunto ¿Quién será? ¿Quién será? Cantala conmigo Yo siento que alguien me toca Eso es Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Y cuando digo a ti, oh Dios, no me desamparás Oh, de momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro vaciar ¿A qué me toca? Que miro, no veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Póngase de pie y le sé cantar conmigo Yo siento que alguien me toca Siente su mano Yo siento que alguien me toca Escucha bien Cuando pienso como que ya tú no me oyes Y cuando pienso como que ya tú no me miras Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Cantala con vosotros Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y así, okey, aleluya 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 Eso es lo fuerte, eso es lo fuerte, fuerte